El caso del empresario mexicano de origen chino, Senli Ye Gong, fue presentado hoy aquí como evidencia de los débiles controles del Banco Internacional HSBC en México que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de la droga. El Código Rojo de Emergencias Policiales fue activado anoche debido a un ataque a balazos ocurrido afuera de una tienda de Abarrotes, en pleno centro de Saltillo, Coahuila, donde fueron asesinados dos personas, un hombre y una mujer, y una más resultó herida de gravedad. Interferencias y cortes en los servicios de telecomunicaciones se registraron el fin de semana luego de una tormenta solar que envió actividad magnética a los satélites que se encuentran en órbita, informó Fernando Avila Castro. El maestro del Área de Astronomía de la Universidad de Sonora dijo que, a pesar de que en algunos medios se pudo haber malinterpretado la información, este fenómeno solamente afecta a los países que se ubican cerca de los polos de la tierra. En España, la crisis económica multiplicó un 44% la inmigración de españoles en el primer semestre del año, mientras que la salida de inmigrantes extranjeros en España subió ligeramente, informó el martes el gobierno. Entre enero y junio, 40.625 españoles salieron del extranjero en comparación con los 28.162 del mismo periodo del 2011, dijo el Instituto Nacional de Estadística, basado en las cifras del Padrón Municipal.